Acomodan al 4, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la tercera de hoy. Salta rápidamente Ron Kerry a tomar la punta, ataca por dentro a Show B. Illegal y trata de desplazarlo y lo consiguen. En el tercero se acomoda el callo R&C Hooken en el cuarto por la parte interna de Austin Dew. Y se ha quedado el tordillo Our Expectation en la última colocación, corre a unos 5 cuerpos del primer lugar. Show B. Illegal por dentro, por fuera R&C Hooken, pelea en el primer lugar, Ron Kerry queda en el tercero. En el cuarto aparece Austin Dew, mientras que el 5, Our Expectation, está en la última colocación, 22-4. El parcial para los primeros 400 metros, Show B. Illegal se mantiene en punta, R&C Hooken viene a buscarlo. Está solamente medio cuerpo, en el tercero aparece Ron Kerry, en el cuarto por la parte interna aparece Our Expectation, mientras que se quedó Austin Dew en la última colocación. Se defiende el 2 en la punta cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, 45-4 para la medemilla. Show B. Illegal se mantiene en punta, presiona a R&C Hooken, mientras que el tordillo, el número 5, R&C Hooken trata de buscarlos entre dos, pasó a la punta, R&C Hooken. Our Expectation por segunda línea contra el puntero, se defiende el número 3 a R&C Hooken para el segundo, pero tarde, les ganó R&C Hooken el número 3. Segundo, Our Expectation, tercero Ron Kerry, cuarto para Show B. Illegal, último Austin Dew. Show B. Illegal, último Austin Dew. No Row,grunting, dismissed, thanked uno, Qu repara en la Cухen y morir,